Gente, vamos a darle el gusto a mi hamster para darle su mantenimiento diario Bueno, no es diario, ¿no? Pero pues entienden Se tiene que limpiar estas preciosidades Me tiene miedo porque acabo de venir desde una semana que no la veo A ver como quedó A pota potente la pinche No me mueres nada más, cabrón, que te madreo Que te madreo, que te madreo No es cierto, no me muerde Como pueden ver, ahí está la preciosura Está bonita Está pensando por qué me toca este hijo de su puta madre Ya pues la vamos a dejar, gente Lo que vamos a hacer, ahorita es, vamos a limpiarla Y ahorita les voy a decir como quedó después Ahí lo pueden observar Está sucio, está cochino a la verga No se ve, pero Esto Esta Esto es caquita Caquita que Lamentablemente no huele bien No huele a chocomil Así que Ahorita lo corto el video Y Y ya cuando terminé de limpiarla Para ver la diferencia Como se debe de ver Uno de estos de Una jaula de hamster Esto es una pecera Pero a mí me vale ver Yo le doy jaula de hamster Lo que tengan en mano Así que Chao Ahorita nos vemos Aquí Una pequeña actualización No, 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 miren Espérate Deja pago Hostia Deja pago la compa Porque no me puedan doxear Aunque ya me están doxeados Aquí como podemos ver Este es Déjenme contestar un mensaje De un compa Perdón No se No te preocupes papi Este Yo No 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 Ok Como les decía Es que Tengo que contestar No puedo No puedo Dejarle contestarle A mis inscribos Ok Aquí como pueden ver La actualización Es que No lo voy a dejar así Con la luz así Tan cabrona De hecho ahorita La vamos a Actualizar Porque es un foco Inteligente Así que vamos a Así Mucha Mucha gente A veces Este Por conocidos Que he tenido Ahorita Hijo Su puta madre ¿Vieron? Tacanija La cabrona No 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 Su puta madre ¿Vieron? Es que Ella le sabe Pues Ella Ella dice No pues Ya valió madre ¿Cómo la voy a? ¿Cómo la voy a? Vente Vente No 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 Taconija Esta Para que vean Que los hamster También piensen Mucha Su puta A ver Déjame ver Donde la puedo poner Actualizamos El video Otra vez Yo creo Que Yo creo Que Este Si ya Como que Tiene más como que ya le echa ganas pues no así que ahorita vamos a quitarle la luz así tan culera para que actualizamos otra vez el vídeo para que vean que como va quedando vamos a primero quitar la luz como pueden ver parece pinche estanque de peces pero no es la y todavía para que no se chingue tanto su ojo su ojito o algo así por si todavía le molesta aquí le ponemos su su madrita esta para que para que no chille tanto pero si quiere que le entre ahí va a estar por lo tanto esto me lo voy a llevar para el lavabo lo voy a lavar y esto pues ahí está su pinche jaula así que vamos a como pueden ver déjenme quito esto porque no se mancha o sea ya se manchó no pero me vale verga este como pueden ver eso es lo que pasa cuando dejas un hamster sin mantenimiento y aparte le pones piso de madera porque le puse piso de madera bueno chicos este anteriormente esto también era de mica y se chingó así como o sea literalmente lo estaba lavando por un mantenimiento anterior que le había hecho y pues la aplaste un poquito y la mica se chingó a su madre y pues le pusimos una pasta de madera para que para que se pudiera defender algo para que no se saliera y pues ahorita me estoy dando cuenta que valió verga ahora si mira pinche pinche ese cago y pinche ya ha sido diseñado en su pinche o este potito o lo que sea como le digan en su país ahorita le vamos a actualizar el vídeo para que como va que nada todo esto se va a chingar su madre claro que si ahorita venimos otra vez este aquí estamos en la actualización como pueden ver aquí este ya están lo que se podría decir como no tan limpio pero si limpio ya saben que estamos en méxico y pues no hay agua vamos conformarnos con este pedo aquí está con sustrato también para echarle no tape el hoyo porque ya son las 10 de la noche y tengo huevas de sacar la pinche de hacer medidas y te hace pedo que probablemente se puede arreglar también con como se dice o comprando un nuevo terrario o pecera de estas que te cuestan en un amazon como unos 1500 pesos a veces los encuentras en mi pero pues falta gente de esas que te la dan en mi casa pero las formas aquí estamos como es una zona se podría decir que sin hoyos se le digo pues esto es a la perga esto está duro pues no es como que vaya a pasar algo un desmadre no sabes que se le voy a echar a la perga no porque para que me hago un pendejo si o no gente para que me hago un pendejo así es más fácil hacer así mira 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 hijo de su puta madre que fácil es también me dio un orgasmo de hablar pura mamada y media pues casi soy gente lo siento ahí pueden ver la chinga su madre verdad que si miren que hubo cabrón que hubo así debe de quedar si esto es un sustrato natural wey osea imagínate una pinche un pinche con un pende pues usa un palo ahí y le empiezan a pelar pues esta madre es eso no pero está 100% 99% limpio o así me dijo el cabrón bueno pues ya de esta forma ya se hizo todo este pedo ya lavamos poquito también su tubito para que anduviera ahí esto lo voy a cambiar y esto también se lo voy a cambiar así que ahorita volvemos con la actualización del video chao ahorita nos vemos bueno vente ahí estaría el el pues la pecera del hamster el terrario como chingos se le llama esta madre para mi siempre va a ser una pinche pecera pero para ella es una es su casa tiene que respetarse pues aquí está ahí está su comidita su agua esta madre de aquí la voy a tener que pues como vieron ahí que está malita pues lo vamos a tener que arreglar no pues eso arregla fácil hay que tener paciencia tenerle a Cristo rey claro que sí miren ahí está ahí está su agüita depende de por qué se dañe la comida su agüita y su comida vamos a poner al hamster para que se sienta bien cómoda vamos a ver ahí está ahí está ahí está mira no estamos de broma o qué mira no era en este pedo ahorita esto lo voy a tener que limpiar este pero ya lo que sería del hamster ya está hecho ¿verdad? ¿verdad? ¿por qué toses? ya está limpio o sea no ¿por qué toses? ya está limpio yo sé por qué tose o sea tampoco que me vengan los pinches científicos los médicos o tendrías a decirme ah pues es que tose porque ya sé ya he trabajado con veterinarios ok bueno pues miren ahí como pueden ver está muy feliz ya porque tiene su su pues vaya su su hábitat limpia o sea no está ni en peso su hábitat pero pues lo queremos simular pues ahí está puedes ver está está escarbando está haciendo su desmadre se la se es que me trago gente estoy malito yo también de la cabecita que se me puede hacer pues ya eso es todo ahorita también vamos a quitar todas esas madres de ahí que tenemos este pues ya sería todo en el desorden por favor vivo en México y pues a veces no tengo tiempo ni para mí que estás viendo ya terminó el video vete a la chingada